Si, tu no tienes miedo Mi Não me fala Interseminar Corre Necifero Surpreender Ay recommend No Mata, mata, mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy quieta, hombre Ya, ahora, olía el pincho cuando me esperan ahí, oh Májate Puta maca Cuidado ahí, ahí Se me perria Va a subir, va a subir ¿Quién es ese Pokémon? Mata 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 Acagón Acabó O hay gente ahí, ¿no? No, eso paré Cuidado, Nari, escupete Presiona, no seas cabro No, Nari, solo Nari, mata, acero, Nari, acero Nari Diosito, está salvado Nari, un boxiste, Nari, gracias Un tiro, un tiro Te creo, Nari Ay, un emulador Ay, un emulador Ay, un emulador Emulador basura Muy diferente Bordea, Chaski Atapar, atapar, atapar uno No, 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 no Ay, voy, voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo barbusto No, no, no No, no No, no, no Espera, espera Que venga porque yo no tengo en zona, espera que venga porque yo no tengo en zona, espera que venga inteligente no esta aca no cuidado loro me mataste? buena no tengo nada ohy cholo ohy loro vete vete esta derecha quitar cholo con cuidado me va a matar ahi vete cholo vete 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 retrocede retrocede dv cholo vete cholo vete, que? no me importa hijo yo hago lo que se le hagan gana uy ve a directed, y te marco y son 2 defecto concha tu madre Qué huevón eres para hacer eso Más cuatro Más cuatro